Lo delicado de la noche aquí en Brasilia para el seleccionado de Caloni. Muñoz se equivocó, la regaló, salió mal a los pinas, tiene el gol. Di María engancha, apunta, dispara a Di María. Allí va Lautaro, sobre la línea Di María. No, no te puedo creer, no, no, no. No, es joda esto. El gol que se acaba de perder la Argentina con lo que cuesta, hermano. Ante la pipa, pipa, ahora sos vos, Fideo. Déjame de hinchar la bola, hermano. No podemos cerrar esto. Insólito gol que perdió Argentina. Increíble gol que perdió Argentina. Y creo que estaba adelantado después Lautaro. Se salva Colombia. No se animó a Di María a rematar de derecha. Lo buscó a Lautaro. Ya chequearemos si estaba en posición adelantada o no. Pero Lautaro se apura también. Era para controlar y para definir con mayor tranquilidad. Se pierde un gol increíble después del error de Muñoz. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 66 de nuestras insultantes pechadas legendarias. En el día de la fecha, y tras volverse tendencia en el país el insulto de Rodolfo de Paoli a Ángel Di María por el gol fallado versus Colombia, descubriremos esos casos de relatores partidarios que insultaron sin piedad a sus propios jugadores. Ordenado de forma subjetiva, nos meteremos ahora, ahora en otro video bien pulenta. Señoras y señores, como siempre, el informe. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos sigan tanto en Instagram como en Twitter para disfrutar de nuestros videos, memes y posteos diarios. El relator de Boca, Julio Pavoni, destroza a Cardona por picarla en un penal. El 16 de mayo de este año, en un partido de cuartos de final de la Copa de la Liga, el Ceneyce como local se impuso por penales frente al millonario que se encontraba diezmado por un brote de contagios en el plantel. Cardona que en los últimos tiempos no viene teniendo suerte en las definiciones por penales. Previo a la victoria del Ceneyce, le picó la pelota al debutante Leo Díaz, poniendo en riesgo la clasificación y por ende generando la furia del relator Julio Pavoni y su compañero Roberto Leto. ¡Clave! ¡Cardona! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado Cardona. ¡La picó! ¡No! ¡No! ¡La picó Cardona y atajó el arquero! No, no podía hacer eso Cardona en un partido así. ¿Viste la macana que se ha mandado Cardona ahora? ¿Eso es de canchero? Eso es... No, no, no. Gane Boca, no gane Boca, yo no se lo perdono más. ¡La picó Cardona! ¡Cardona! ¡La arquero que fue para allá, Bolíos! ¡Sos un boludo, Cardona! ¡Hay un país detrás tuyo, Cardona! ¡Sos un boludazo, Cardona! ¡Te tenés que ir al carajo, Cardona! ¡Te mandaste la boludez del siglo, Cardona! ¿Qué carajo hiciste? ¡Es un troje, ¿eh? ¡Ah! Yo no sé ni quién le pega ahora, ¿eh? Gol de River. Lo hizo el 9, Julián Álvarez. ¡Ah! ¡Lo que hizo Cardona, loco! ¡No se puede creer, Roberto! Yo no lo puedo creer de un jugador a este. No lo puede ser. ¡Lo tiene que echar mañana mismo, Riquelme! Pac Atilio Costa Febre contra Logro Fabiani y Teo Gutiérrez. Nos encontramos con el caso del relator riverplatense Atilio Costa Febre, que como todos saben, es el encargado de llevar adelante las campañas del millonario del barrio de Núñez. De famosos relatos a lo largo de más de 25 años de transmisiones, Lito en varias ocasiones perdió los estribos insultando a más no poder a diferentes jugadores de River Plate. El primer caso del Pac Lito nos remonta al año 2009, cuando en un San Lorenzo River no se bancó un taco improductivo de Logro Fabiani, que terminó en las manos de Pablo Migliore. ¡No se viene con todo el área, Pablo! ¡Diga, tirote, fue el arquero de San Lorenzo! ¡Pablo, diga, Fabiani! ¿Por qué lo quiso hacer con el taco? ¿Por qué lo quiso hacer con el taco? ¡Gil! ¡Gil! ¡Sos un Gil, Fabiani! ¡Rompe el arco, gordo! ¡No! ¡Qué falta de categoría, por favor! ¡Fabiani! ¡Rompe el arco! ¿A quién le ganaste en River, Fabiani? ¡A nadie todavía! ¡A nadie! ¡Increíble, ¿no? Ahora llegaron a la tarjeta baliza por hacerse el guapo. ¡No, pero es una cosa de locos! Por este tipo de jugadores a River le pasa lo que le pasa. Por esto le pasa lo que le pasa, por eso estamos como estamos. ¡Gil! ¡Gil! ¡Sos un Gil, Fabiani! Seis años después del insulto al ogro, Lito en otro ataque de furia mayúsculo, atacó al delantero colombiano Teo Gutiérrez por fallar un mano a mano contra Jon Aurich en un partido por Copa Libertadores. Yo tengo, la verdad, un gran afecto, estaría hasta hoy por Costa Febre, mañana voy a ver su programa, el que hace con Roberto Leto, el que hace en la noche aquí en la pantalla de Fox, supongo que pedirá disculpas, que dirá que fue en caliente. ¿Esto es lo de Costa Febre? ¡Dámelo! Va para Teo Acelo, Acelo, Teófilo. ¡La puta madre Acelo lo robó! ¡Pero mirá el gol que robó Teófilo Gutiérrez! ¡No, yo me quiero cortar los huevos, no! ¡Estos tipos te deprimen, no! Mejor jugador de Sudamérica, lo dije en Mar del Plata, no era. Mercado va, tiró, Teo Gutiérrez, ¡Acelo! ¡Se con el palo! Me corto los huevos, tengo una depresión. Tengo una depresión. Teo Gutiérrez debe saber el esfuerzo que hice en mi vida como relator para edificar esta campaña de River. Lo que perdí. Dos goles hechos debajo del arco. Mejor jugador de Sudamérica, ¿de dónde? ¿De dónde? No compremos espejitos de colores. Este me dijo que quería verdes, verdes quería. Yo quiero goles, Teo. Alberto Raimundi destroza al Beto Boloña luego de una macana en un clásico platense. Nos adentramos en otro caso de relatores partidarios que putean a sus propios futbolistas para conocer a uno de los insultadores más reconocidos del fútbol mundial, Alberto Raimundi. Antiestudiantes como nadie, Raimundi semana a semana pierde la cordura atizando a los jugadores triperos que se mandan a alguna que otra macana. En esta ocasión, la víctima, el Beto Boloña. Bueno, allá viene la pelota contra el fondo del gimnasio, rechaza la zaga contra la mitad de la cancha. Seguirá a todo velocidad, Gastón Fernández le da de zurda. Boloña da rebote, Boloña, la reputísima madre que te recontra parió, Boloña. Boloña, la puta madre que te parió, Boloña. Un tirito, un tirito, Boloña, la puta madre. Otro gol que le regalamos a Caperucita. Ahora ponemos 2 a 0. De todas maneras, Gimnasia sale a jugar el clásico con una tibieza. Con una tibieza el primer tiempo y el segundo tiempo sale a jugar igual. Mirá el gol que le regalamos. Mirá el gol que le regalamos a Boloña. ¡Pobre aborde! No voy a decir de Dios porque no creo en Dios. ¡Por favor! ¡Perdemos 2 a 0! Otro regalo, explícamelo, Mariano. Ahora después otro regalo. Un tirito que Boloña da rebote y encima le dejan a Auskia. El regalo nuestro de cada clásico a Auskia. El regalo nuestro de cada clásico a Auskia. Y el regalo nuestro... 2 a 0 perdemos con Caperucita, pero es una cosa insólita. El regalo nuestro de cada partido de Boloña, ¿eh? El regalo de Boloña de cada partido, porque todos los partidos dio un regalito a los rivales. Bueno, acá está, justo en el clásico se lo deja Auskia y Solito. Marcan el 2 a 0, sin gracia, sin ideas, sin almas. Se termina de complicar solito el equipo. Sí, Boloña, que te lamentás, no sé qué carajo te lamentás. Es el regalo que haces todos los partidos. Y ahí está a todos los que vestían que el técnico iba a cambiar, que con estos jugadores iba a cambiar. Bueno, los jugadores están, los jugadores están. Pero ¿qué hacen? Hacen lo que le dice el técnico. Y el técnico en los clásicos, en todos los clásicos, siempre hace lo mismo porque es un cabón de mierda. Pac Daniel Mollo contra Agustín Rossi y Emanuel Gigliotti Encaramos la recta final de este informe de relatores que insultaron a sus futbolistas con un comentarista que, sin dudas, no podía faltar. Daniel Mollo. El íntimo amigo del mosquito Cassini a lo largo de su carrera como relator partidario ha dejado incontable cantidad de bardeos, de los que, sin dudas, se destacan el recordado para Pam y su monólogo apuntando contra el arquero Agustín Rossi. No tiene un dos suplente, no puede jugar alguien. ¿Qué sé yo? Ahí vienen. Mirá Rossi. La cabeza. Bisna Rossi, lo que hizo. La cabeza, Brusil. Mirá Rossi, dónde está. 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 Mirá Rossi, ¿dónde está? ¡Será de Dios, Rossi! tómate un viaje, anda a ver el mundial anda a pasear, salí de excursión viaja por Europa, te premiamos juntamos guita y te vas de paseo pero deja de atajar en el arco de boca por el amor de Dios Rossi honró el arco de boca pasó Dati, Romer, Abarro, Montoya Córdoba por ahí llega ahora el vestuario, sacate el bus y dáselo al suplente y agarra un crucero de 122 días y salí de paseo por el amor de Dios lo que acaba de hacer Rossi acaba Rossi de regalar el segundo gol de Palmeiras el Pumi Barbero, el Pumi Barbero ahí va, para pam, para pam, para pam, para pam cuántas cosas se habrán perdido en este penal, ¿no? atajó Barbero cuántas cosas se vean perdido la manera boluda que pateó Gilioti el penal la forma en que pateó, con la distancia que pateó Gilioti el goleador tiene que pegarle fuerte, con furia, con todo se la regaló a Barbero se la regaló a Barbero se la regaló era la oportunidad de tu vida, Gilioti era para que en un minuto el hincha de boca por lo menos se olvidara de Pumi en un minuto la manera tan inocente, tan boluda, tan gentil con la que Gilioti le dijo a Barbero tomar la pelota no se puede creer errores garrafales displicencia o canchereadas inexplicables han sido motivo de varios ataques de furia de diferentes relatores partidarios que con un micrófono enfrente terminaron perdiendo la cordura agradeciéndoles por haber estado allí los invitamos a que le den un like a este video se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos señores y señores esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias gracias hasta la próxima chao